Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samara La Torre Palacios y junto con mi compañero Brandon Soriano Rodríguez estamos desarrollando un tema que es acerca de un grave problema, que es el uso de materiales inadecuados en zonas altoandinas. Esto se ve complicado por las bajas temperaturas como heladas y friajes. Esto está afectando a los pobladores de los sectores altoandinos. Dichos sectores presentan características similares como es altitud, condiciones fisiográficas, temperatura promedio entre 7 y menos 3 grados centígrados. A pesar que dentro de sus recursos tienen la champa como materia prima, que es un bloque rectangular extraído del mismo suelo utilizando herramientas artesanales, está compuesta por diferentes recursos naturales como tierra húmeda y raíces de ichu, chiji o quemelo. De tal manera se ha ido perdiendo el uso de técnicas ancestrales que desarrollan la champa como un método constructivo eficaz. Por consiguiente, el propósito de la tesis que tiene como título La champa como sistema alternativo en construcción de viviendas altoandinas sostenibles. La investigación tuvo como objetivo determinar la champa como un sistema constructivo en construcción de viviendas altoandinas. Esto se dio a cabo en el distrito de Quirubilca, en el centro poblado de Choleichico. El tipo de investigación es aplicada, el diseño interpretativo con enfoque cualitativo y la muestra fue dirigida a cuatro especialistas. Especialistas en arquitectura vernácula, en arquitectura sostenible y en manejo y ejecución con champa. La técnica que utilizamos fue entrevista y fueron también aplicadas fichas de análisis de casos y fichas documentales. Todos nuestros instrumentos fueron validados también por SPSS. En cuanto a los resultados, podemos ver que la champa es un material versátil con propiedades de control térmico, de fácil extracción. Su mano de obra es colectiva, no calificada, no utiliza agua en el proceso constructivo y también forma parte de los sistemas constructivos ancestrales. Concluyendo que la champa aporta óptimas condiciones térmicas para una vivienda altoandina y al ser un material natural, se integra fácilmente con el entorno. Por lo que la capacitación a los pobladores en el uso de la champa en techos, muros y pisos es parte de las estrategias para fomentar la construcción sostenible. Gracias por ver el video.